... Carlos Prieto expone en Puerto Llano Feminae, mirada de mujer. La obra de Carlos Prieto se destaca por el retrato. Un abanico de rostros femeninos nos dan un aire global del papel de la mujer... ...en diferentes ámbitos y edades. Una veintena de miradas con las que el autor se suma a las celebraciones... ...y por supuesto a las reivindicaciones del 8 de marzo. Bueno, esta es una exposición que es una selección de... ...de las sesiones fotográficas del retrato femenino... ...que he estado haciendo durante los últimos siete, ocho años. Y bueno, pretendo de alguna manera, como he comentado... ...ya que estamos en el mes de marzo y que el día 8 es el Día Internacional de la Mujer... ...pues hacer un homenaje, un homenaje a la mujer. Aquí podéis ver personas de todo tipo, podéis ver estudiantes, actrices... ...licenciadas, doctoras, bailarinas, todo tipo de mujeres. Son mujeres corrientes que todos los días luchan por sacar adelante su vida. Y bueno, es ese homenaje, ese homenaje es lo que he pretendido hacer con esta exposición. Feminae tiene como denominador común el retrato femenino... ...desde la fotografía de fantasía, pasando por el steampunk, el beauty... ...o al más puro y directo retrato con modemos principalmente amateur... ...y alguna profesional como actrices, cantantes, bailarinas o estudiantes. La obra de un fotógrafo autodidacta que se podrá ver en Puerto Llano... ...después de su presentación femenina en Ciudad Real... ...según subrayó la concejal de Cultura Ana Belén Mazarro. Así es, Carlos ha tenido la buenísima idea, aunque la obra ya estaba concebida... ...con anterioridad, de traerla hasta nuestra ciudad y compartirla con la ciudad de Puerto Llano... ...en un mes tan significativo para las mujeres como es el mes de marzo... ...puesto que el día 8 celebramos el Día Internacional de la Mujer. Es una forma de reivindicar con arte, con belleza, pues lo que las mujeres suponemos... ...en el día a día, en cómo movemos el mundo y en cómo el mundo avanza, pues gracias a nosotras. Papel importante ha jugado la ilustradora y pintora Ana Ramírez... ...y la colaboración de maquilladoras, estilistas y peluqueras. Feminae estará abierta al público de Puerto Llano hasta el próximo 31 de marzo. Feminae estará abierta al público de Puerto Llano. Feminae estará abierta al público de Puerto Llano. Feminae estará abierta al público de Puerto Llano.